Música Bueno amigos del Nuevo Diario, este es el ambiente que se vive acá en el Stop Hop Center Y hace pocos minutos acaba de terminar el combate entre Juan Francisco, el Gallo Estrada y Carlos el Príncipe Cuadras Vamos a esperar los resultados de las tarjetas a ver quién se lleva esa victoria Esa victoria que lo pondría Como el retador mandatorio a la corona del ganador de hoy Entre Román González y el tailandés Sir Saque So Rubik Sai Vamos a esperar las tarjetas a ver qué dicen los tres jueces Quienes terminaron viendo acción Un gran combate sin duda alguna En el décimo Juan Francisco, el Gallo Estrada terminó mandando a la lona Al también mexicano Carlos el Príncipe Cuadras Un combate muy emocionante Un combate que se vivió de gran manera acá en la arena del Stop Hop Center En Carson, California Se viene en pueblo Allá se está subiendo como siempre Mostrando su picardía, Carlos Cuadras Quien se considera vencedor de este combate Escuchemos las tarjetas Los tres jueces Carlos Cuadras termina llevándose la victoria como ustedes pueden escuchar la gente aquí no lo puede creer pero parece que hay un problema vamos a ver que es lo que está pasando anunciaron a Cuadras como vencedor pero al parecer hubo un error hubo un error al parecer en las tarjetas sí señores hubo un error en las tarjetas ustedes ya recordarán lo que pasó en Miss Universo y aquí al parecer se acaba de revivir Juan Francisco El Gallo Estrada es el vencedor 114, 113 los tres jueces lo vieron ganador pero en un principio habían dicho que era que era Carlos Cuadras el vencedor hasta en las mejores familias termina pasando esto errorazo señores el que acaban de tener aquí los jueces o fueron los jueces o fueron el anunciador pero alguien ahí hubo el error que anunciaron a Cuadras este lo celebra a lo grande y al final es El Gallo el que termina ganando esta pelea y el que se pone de cara a pelear por el título de las 115 libras del CMB entre el vencedor de Román Chocolatito González y Rizake Zorrupvixay aquí fue un abucheo grandísimo cuando anunciaron a Cuadras y fue una emoción también la que se sintió cuando dijeron que era un error y que fue El Gallo el vencedor vean un poco como luce la arena donde estará peleando ya Román Chocolatito González aunque me comentaba el colega Axel Murillo que viene el combate de Hinoe con Antonio Nieves me decía que es el que está que está por por venir y Hinoe sería pues el próximo combate que viene para después darle pase a la pelea de nuestro tetracampeón Román Chocolatito González no sin duda una locura grande la que sucedió aquí nadie se lo esperaba no estaba en la mente de nadie que se diera un errorazo como ese de anunciar primero a un ganador y luego al otro pero bueno así es esto y ahora a esperar que lo que nos resta la noche que es lo que puede mostrar el japonés que por cierto muchos japoneses andan por acá muchos asiáticos no solo por Rubik's Eye sino también por Naoya Hinoe quien es una estrella allá en Japón si señores les repito ganó Juan Francisco el gallo Estrada fue el vencedor los tres jueces 114 113 primero anunciaron a cuadra pero luego rectificaron que había un error y que el vencedor es Juan Francisco el gallo Estrada por decisión unánima en 12 asaltos el gallo se lleva la victoria